Bueno, mi siguiente invitado es Emilio Borrell, él es Secretario de Defensa del Psicotrack. Don Emilio, bienvenido, como siempre. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias a Dios, ante todo. Gracias a usted y al canal por darnos la oportunidad de informarle a la FAS del país las irregularidades que pasan en la organización y la Autoridad del Tránsito. A ver, ¿qué pasó? El señor Miguel Alemán Alegría, su director de la Autoridad del Tránsito, el cual ya aquí podemos ver ya la interpulsa de querella penal, sigue haciendo caso omiso, sigue firmando permisos, producto de que ya él sabe que la Fiscalía Anticorrupción está siguiéndole los pasos, producto de que no solamente con Psicotrack, sino con otras organizaciones a nivel nacional, ha hecho lo mismo y por lo tanto quiere ordenar de que cada propietario de estos llamados alternativos vayan directo a la Autoridad del Tránsito y se escucha, porque usted sabe que los transportistas no nos guardamos nada, se escucha para tratar de intimidar o presionar a las personas para que el momento que tengan que ir a dar declaraciones, la den a su favor. Bueno, yo le quiero decir al señor Miguel Alemán Alegría que estamos preparados, tenemos la documentación, tenemos los YAPI, las transacciones que ya fueron presentadas y que pronto todo saldrá a la luz. Pero Fernando, más que esto, hemos hecho investigaciones y nos hemos percatado de la asociación que desde el día uno el señor Micky Alemán Alegría, su director de la Autoridad del Tránsito, con el señor Boris Quesada, tenían como que todo planificado para venir a apropiarse de los bienes del sindicato, los activos del sindicato transfiriendo. ¿Con qué intención? Es decir, ninguno de los dos es... Con la intención del lucro, porque genera, los permisos generan un zarpe, que si no tienen el aval de psicotras, que es la prestataria del sector, o de cotocan en este sector San Miguelito, pero si la tiene tranquila, sea que es propiedad del señor Boris Quesada, lógicamente todo ese ingreso entra para él. Pero a sabienda de que él sabe que el transportista sabe luchar, nosotros aquí... Aquí yo tengo el listado, el 2021, que somos 300 y tanto, más sin embargo yo pido una actualización del listado y estamos por 600 y tanto. Hemos hecho nuestras investigaciones... De transportistas en psicotrack. En psicotrack. Hemos hecho nuestras investigaciones, Fernando, y para sorpresa, 200 y tantas personas fueron inscritas fraudulentamente, no cumplieron con lo que dicen los estatutos, pero más que eso, yo me he tomado la tarea de ir consiguiendo algunos números de esas personas y lo único que lo relaciona a esas personas es que todos fueron a la escuela de manejo Truinza, propiedad del señor Boris Quesada Ali, secretario de Defensa, y lo inscribió fraudulentamente... De psicotrack. De psicotrack. Lo inscribió fraudulentamente en esto. Ok. Yo quiero decirle a todo aquel que fue a la escuela de manejo Truinza, ubicada en Mañanita, local 2, centro comercial Chucky, que fueron a la escuela de Truinza, a que me puedan llamar al 6398-6101 para poder confirmar si están en el listado este, que fueron más de 230 personas. Ah, ¿cómo lo logró? Cuando tú vas a una escuela de manejo, tú tienes que llevar una fotocopia de tu cédula. Tú la dejas ahí para que ellos te hagan el trámite. Sin embargo, el señor tomó la fotocopia de la cédula de la persona, llenó el formulario que se llena para presentar en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo consiguió la firma de esa persona? Las investigaciones lo darán. Tengo mis sospechas cómo fueron y sé que ninguna de esas personas participaron porque ya llamó a varias. Número uno. Número dos. Yo le hago un llamado a la autoridad de tránsito al Departamento de Educación Vial para que vaya a una inspección en la escuela de Truinza. Porque si este señor se atrevió a hacer esto, ¿qué se espera con la expedición de certificados de manejo? Por eso que yo creo que estamos en el país como estamos, que las colisiones están a diario, ¿no? Producto de estas irregularidades. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Por último, Fernando, dándole un mensaje a los compañeros que seguimos en pies de guerra. No podemos permitir que la autoridad de tránsito en conjunto, Miguel Alemán y Boris Quesada, vengan a apropiarse de lo que por muchos años hemos prestado el servicio. Bueno, igual al señor Boris Quesada y al subdirector del tránsito, aquí están abiertas las puertas para el derecho a réplica de lo dicho.